Aquí el barrio me respalda y yo respaldo al barrio. Para nosotros, la familia es lo primero. Conocemos el valor del trabajo y no sabemos lo que es darse por vencido. Nunca nos dejamos abajo, nos cuidamos, nos la rifamos y siempre salimos adelante. Es un orgullo ser de NESA, porque somos NESA, somos Cepeda. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.